en el día de hoy vengo a enseñaros a cómo instalar los cios en una consola de nintendo wii en esta ocasión vamos a utilizar los cios de 2x v 11 beta 2 parece ya un androide de star wars todo esto no obstante en el proceso si por algún casual tenemos los cios hermes los modmi o inclusive los ping main wii este proceso va a servirnos para eliminar todo lo obsoleto todo lo que no necesitamos de otros procesos anteriores y vamos a hacer una instalación totalmente limpia de acuerdo en nuestra consola únicamente vamos a tener cuatro cios con todo ello previamente a la realización del proceso he de indicaros que este vídeo es exclusivo de nuestra consola de nintendo wii ya subiré más adelante uno dedicado a la nintendo wii mini y otro dedicado a la nintendo virtual wii de acuerdo a la partición ya sabemos de wii u así pues el primer paso que deberéis de realizar será la descarga de los archivos que encontraréis en el comentario fijado de este mismo vídeo en esta ocasión va a ser un paquete winrar llamado beta 2 eliminar y actualizar cios el beta 2 resulta que es la versión de los v 11 beta 2 de 2x de acuerdo si por algún casual se actualizan a beta 3 el paquete winrar este vídeo como los anteriores del canal también se van a actualizar a beta 3 que sale en lugar de la versión 11 sale la versión 12 pues lo mismo chicos en este canal siempre vais a encontrar la información y el contenido actualizado así pues que vamos a encontrar en este paquete winrar pues ahora mismo os lo enseño en el interior del paquete winrar nos encontraremos previsionalmente con estas cuatro carpetas los cios originales de nuestra consola los cios a instalar que en este caso ya sabéis que son los v 11 y los cios a borrar es decir los hermes los mod.me los pan.me.we y el resto de cosas o cios que a futuro empiecen a aparecer como setas en el bosque de acuerdo y en cuanto a la carpeta apps tendremos dos archivos nos encontraremos con la carpeta de llama que es el instalador de los cios y el sit check el programa que utilizaremos para comprobar que la instalación ha sido correcta así pues con todo esto aclarado el siguiente paso será introducir nuestro dispositivo usb en el ordenador así pues introduciremos nuestro dispositivo en el ordenador y todas y cada una de las carpetas tendremos que ponerlas en la raíz del dispositivo e indicaros que puede ser tanto un usb como una tarjeta sd si por algún casual nos solicita que reemplacemos la carpeta apps debido a que ya tenemos llama o ya tenemos si check le daríamos a reemplazar y con esto ya estaría todo chicos finalizada la transferencia de los archivos únicamente tendremos que acudir a nuestra querida consola una vez en la consola y habiendo introducido nuestros archivos tanto en una tarjeta sd como en un usb tendremos que acudir al homebrew channel una vez dentro del homebrew channel os aparecerán todas y cada una de las aplicaciones que hayamos metido en nuestro dispositivo como he dicho al principio solamente os he incluido dos el sit check para comprobar si todo ha salido bien y el llama cuál vamos a utilizar primero pues nuestro querido llama una vez dentro de llama tendremos que seleccionar o bien la sd o bien el usb en mi caso estoy utilizando una tarjeta sd con lo cual simplemente le voy a dar al botón a y aquí ya me aparecerán las carpetas que tengo en el dispositivo lo primero que voy a realizar va a ser cios a borrar vale voy a seleccionar la carpeta con el botón a dentro de la carpeta cios a borrar lo que vamos a hacer es posicionarnos uno hacia abajo y vamos a seleccionar el botón del menos de acuerdo veis que se ha posicionado un menos en el lateral y otra vez y así con todos chicos ya estarían todos chicos ahora simplemente tendremos que posicionarnos mínimamente en uno de ellos vale pues el primero puede ser el cuarto me da igual de acuerdo y tendremos que darle al botón a para con ello desinstalar los nos preguntará si queremos realizar la operación le volveremos a dar a la y aquí se estarán desinstalando hay algunos que a lo mejor pueden llegar a dar error como a mí en este caso porque porque no los tengo instalados vale pero bueno el resto funcionará si os podéis fijar arriba ya me está dando y os 224 y os 236 vale o sea el proceso está realizándose si no encuentra líos dará error es lógico porque no puede eliminar algo que no existe así pues una vez haya finalizado lo más seguro que a vosotros si os permita la desinstalación sin errores vale errores entre comillas lo vuelvo a decir pues simplemente le tengo que dar al botón para con ello volver a la lista aquí nos dice que pulsemos cualquier botón y ya estaríamos de nuevo en la carpeta de cios a borrar cuál es el siguiente paso vamos a la carpeta y los originales y aquí volvemos a hacer lo mismo pero en lugar de pulsar el botón menos vamos a pulsar el botón del más vale mantenemos pulsado lo bajamos de acuerdo chicos una vez hayamos seleccionados todos y cada uno de los ios originales simplemente volvemos a bajar 1 o bajamos 7 nos da igual de acuerdo hay que estar en esta lista es lo importante le daremos al botón a nos preguntará que si queremos instalar estos 42 archivos le daremos a la y ahí comenzaremos en la parte superior pues igual que en los cios a borrar nos aparecerá un contador 4 de 42 5 de 42 etcétera una vez haya finalizado la instalación de los cios originales nos informará de ello de acuerdo tendremos que darle a la a y aquí presionaremos cualquier botón volveremos con la b a la raíz de acuerdo y por último nos quedará ir a la carpeta de cios a instalar aquí nos vamos a encontrar los 4 cios si estos cios se actualizan ya sean beta 3 v12 etcétera este paquete también permitirá tener otros archivos pero siempre van a estar dentro de la carpeta de cios a instalar así pues le voy a pulsar al botón más otra vez el botón más otra vez el botón más y otra vez el botón más nos bajamos 1 hacia abajo le daremos al botón a otra vez a la para confirmar la instalación y este como solamente son cuatro cios pues será fácil y rápido finalizada la instalación nos vuelve a informar de ello le daremos a cualquier botón y aquí le voy a dar al botón del home para con ello regresar al menú del homebrew channel de nuevo en el homebrew channel y habiendo realizado todas y cada una de las operaciones tendremos que verificar que se han cumplido para ello vamos a utilizar el programa de sik check una vez dentro del programa de sik check simplemente le tendremos que dar al botón a no obstante antes de comenzar vale sé que a más de uno cuando se vaya a generar el archivo dentro de la tarjeta sd os va a dar un error vale a mí también vale que yo os adelanto aquí en riguroso directo que sé que cuando me vaya a generar el reporte la tarjeta sd me va a dar un fallo pero lo importante es que en la tarjeta sd este dicho archivo ahí está analizando todos cada uno de los ios y ahora comenzará también a verificar si están o no parcheados lo ves quieres ver el reporte le voy a dar que si con la y bueno aquí tendríamos el reporte como podemos comprobar tenemos el canal homebrew 1.1.2 ejecutándose en el ios 58 de acuerdo si por algún casual tu hombre un channel está en una versión inferior vale o no está en el ios 58 tendremos que también realizar una actualización del propio custom firmware volver entre comillas a hackear nuestra consola vale tendríamos que aplicar el hack me y ya está pero bueno lo último es esto el canal homebrew en 1.1.2 además de poder conocer la versión del nuestro homebrew channel si bajamos que es lo que nos interesa para este vídeo encontraremos tanto archivos stup que son ios totalmente vacíos de acuerdo y los sin parches así pues todos tienen que estar o en stup o sin parches y abajo del todo a ver si llego y nos encontraremos los de 2x v 11 beta 22 si os fijáis un poquito más arriba en el ios 58 de la revisión 6 mil 176 está el usb 2.0 vale es el único ios original que no va a estar ni como stup ni como parche de acuerdo pero lo que nos interesa es que el ios 248 tiene el 38 el 249 tiene el 56 el 250 está con el 57 y el 251 está con el 58 todos ellos en la v 11 beta 2 así pues le daremos al botón a y aquí como he advertido antes nos va a dar un error en la tarjeta sd no había ni trampa ni cartón así pues le voy a dar al botón a que vamos a hacer a continuación vamos a acudir a nuestro ordenador de nuevo en el ordenador y habiendo introducido nuestro dispositivo en él nos encontraremos que en la raíz se han creado dos nuevos archivos el punto log y el punto csv el punto log de acuerdo es una barra basada que no me importa vale así que ya de por sí lo podemos eliminar lo que nos interesa será el site check punto csv este lo podréis abrir o bien desde un archivo excel o bien desde el virtual estudios code de acuerdo en cuanto al resto de carpetas pues también podremos eliminarlas de acuerdo ya hemos instalado los cíos hemos borrado los originales hemos hecho todo así que bueno aprovechamos ya para hacer una pequeña limpieza que nos vamos a encontrar aquí pues que todos y cada uno de los ios se han desparchado y únicamente tenemos parcheados los v 11 beta 2 en el 58 todos sin parches o esto el usb 58 y aquí los beta 2 como dije al principio del vídeo si por algún casual los cíos se actualizan a beta 3 de 2 x v 12 etcétera este pack de archivos también se va a actualizar y por supuesto el reporte de cómo debería de estar actualmente tu consola hackeada vale lo tendréis también abajo en el comentario fijado de acuerdo en los archivos de descarga y por mi parte nada más chicos ya sabéis que cualquier duda sugerencia o un buen te amo que el onio siempre podéis dejármelo en los comentarios y por supuesto que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición y